preguntarle sobre el avatar, están viendo Bob Esponja Ok, estamos aquí en el centro Spanish, me equivoqué, pensé que este era el Spanish no sé qué, pero aquí nomás se viene a ver cine y a comer, ¿qué? ¿un take away? ¿o qué? Bueno, estamos aquí con este furrito porque me va a ayudar a encontrar un avatar de furro, necesito unos furritos para un proyecto que estoy haciendo, así es que me vas a ayudar, pero tu furrito está muy chiquito y necesito un furro que se vea así como de 30 35 años porque pues el contenido que estoy haciendo es así de más grandes es muy chiquito furrito bueno estamos aquí en el centro entonces ¿qué? sería acá, mira a ver, vamos a ver el furrito este espérame, déjame poner mi camarita más para acá porque si no no ven todos los chiches oh my god vámonos tengo que caminar despacito porque las chichis se hacen así bueno estamos aquí en el centro ¿qué te puedo decir de este mapa? este mapa es un centro comercial está aquí la chica este una NPC nalgona y este ¿cómo se llama? y de minifalda típicas este recepcionistas y luego tenemos estas escaleras eléctricas bueno ah no son eléctricas no sirven ah chingas le tengo que subir le tengo que subir no sirven no sirven las escaleras eléctricas típico típico este ya viste típico shopping center de México de la TAM que no sirven las escaleras si uno tiene que las escaleras eléctricas si uno tiene que de todas maneras subir ¿verdad? ¿estás en directo en YouTube o en Twitch? en Twitch todo lo que digas usaré en tu contra así estamos en Twitch estamos probando una cosa en Twitch le cambié los settings porque ayer me salió muy feo el stream estaba todo pixeleado así es que estaba horrible si estás en directo no me apareces cintia cabello creo que ahí solamente soy la única cintia cabello si, si no me apareces me dice que está en directo pero el directo no dice que lleva todos ah ya me bañaron me bañaron por andar enseñando chichi bueno entonces este si está enorme este shopping center hay un McDonald's típico eso de venir a comer McDonald's antes de la película o después de la película te dio hambre y está el típico McDonald's aquí chicos por favor no coman McDonald's por favor por favor no coman McDonald's cocinen en su casa háganse una hamburguesa por qué van a comer McDonald's por qué comen McDonald's no coman McDonald's que horrible no por favor no hagan mapas con McDonald's no se metan eso en la cabeza de que comer McDonald's es rico no no es nada rico comer McDonald's no acostumbren a su panza a comer McDonald's tú comes McDonald's chico estás en directo dice que no en la vida real o en la vida virtual en la vida real y en la virtual en la vida real en la vida virtual tampoco come McDonald's no ya soy 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 saludable bueno pues así estamos que que este es el típico lugar para ver películas presiona la pantalla ah presiona la pantalla presiona la pantalla oye pero se van a encabronar si llego y pregunto que que onda me van a dar unos burritos o no se van a enojar están viendo una película porque los voy a están viendo Bob Esponja están viendo Bob Esponja bueno lo bueno es que no tengo el audio porque si no ya me lo hubieran muteado y Paco está muerto Paco estás ahí no pobrecito ya déjalo vamos a grabar a Paco Paco está muerto dijo que ya se iba a dormir pensé que se iba a dormir en la vida real y se fue a dormir en la vida virtual que onda porque dejan su avatar es gasto de luz apaguen su avatar oh my god está super cute está demasiado cute Paco 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 de oh shit estoy al revés pobrecito Paco y tú tendrás ahí un furro que le puedas dar a ella porque anda buscando en varios mundos ok pobrecito Paco que está muerto eso es un sí o un no pobrecito Paco uno y pipi ay ay los ojitos cerrados ay aquí tenemos al ratoncito que está dormido de a debis ay pupillito vale el tuyo es que no le sirve el Nova bueno un Nova de los de los que tenía si le sirvió pero un Nova quiero un modelo de un furro maduro furro maduro sí necesito un furro maduro esta es una chica madura esta chica necesita un novio y el novio tiene que ser furro entonces ese ese no va ese furrito está muy chiquito muy bonito no no esta chica no va a querer ese furrito tiene que dar a matar ay ya se despertó no en serio cintia que pasó ¿por qué no te duermes chico? ¿qué le pasa? aquí está ya se despertó ya despertamos a a Paco ¿qué tiene? ¿está grabando? sí está en vivo y en directo y te grabamos dormido no es transmitir aquí estamos viendo se llevo esponja y te podría dar copyright sí pues no tengo el audio no hay audio así está estoy haciendo unas pruebas con Twitch hay audio del juego porque ayer me fue muy mal en la transmisión estaba muy fea ovechito oye Paco dijiste que ya te ibas a ir a dormir va al baño se despertó para ir al baño oye Paco tuve su directo su directo no me sale no me sale me sale que lleva ocho minutos pero me aparece negro como si no estuviera transmitiendo nada o se también no me sale sí sí estoy transmitiendo que yo sepa un poco un poco me banearon ya cintia ven cintia ven cintia ven aquí no vi se está saliendo bien ustedes son mayores de edad capaz que será por eso sí cintia ven qué pasó déjame ver este a ver cintia en vivo cintia 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 a mí no a mí no me sale tampoco está bloqueado cintia